Hola precochis, ¿cómo están mis amores? Espero que muy 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 bien. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marlene, estamos en el segmento Un Consejito Entre Amigos y tengo un mensajito para ustedes. Dice así, ¿Por qué no tengo novio? Soy muy bonita, todos me lo dicen, y tengo muchos amigos, pero no tengo enamorados, nadie me invita a salir y aún soy virgen. ¿Qué tengo de malo? Tengo 16 años. Bueno, ¿tener 16 años? No, realmente, déjame decirte lo siguiente, espero que no seas arrogante, porque ya me dijiste, soy bonita, o sea, se supone que debes dejar que la gente te lo diga, pero entiendo que uno sabe cuando se ve bien o cuando no es muy atractivo, que digamos, o sea, que te la dejo pasar por eso. Esa es una etapa, mi corazón, o sea, hay muchas chicas que sí, que sí, que van a tener, o sea, lo 15, lo 16, lo 17, hasta los 25, un montón de enamorados, que donde esas personas, esas chicas entran, todo el mundo voltea a mirarlas, siempre tienen un montón de chicos enviándole mensajes, llamándola, queriendo ser novio de ellas y demás, pero no todas corren con la misma suerte, o sea, que no sientas que hay algo malo en ti, ya tuviste mi video, ya tuviste que tú eres bien sociable, ya sabes que eres bien sociable, perdón, que eres bien extrovertida, dijiste que tienes buenos amigos, o sea, que eso va a llegar, eso va a llegar, yo te lo aseguro, no te desesperes, y el hecho de ser virgen, o sea, tienes 16 años, yo tengo amigas de 40 que son vírgenes, o sea, que no lo veas como algo tan drástico ni negativo, aunque claro que eso depende de la cultura del país, por supuesto, porque hay muchos lugares donde ya los 14, la mayoría de las chicas, adolescentes, ya han tenido su primera relación sexual, pero esto no significa que es la ley, y que así debe ser, y que es determinante, y que si ya los 16 no lo haces, estás quedada, no te lleves de eso, no te lleves de eso, sigues disfrutando tu vida, tu soltería, te aseguro que es maravilloso, vale muchísimo más la pena que estar con el drama de otra persona, estresándote, de que por qué no me llamaste, de que por qué no llegaste, de que por qué a esta hora, no, disfruta tu soltería, vive, goza, anda, baila, ríe, coquetea, y sé feliz, que el novio, o la novia, o la relación, va a llegar, te lo prometo. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado, por favor, regálame un Don't Stop, por favor, déjale tu opinión en los comentarios a nuestra querida Frecochis, no olvides compartir este video, no olvides suscribirte si no lo estás, y recuerda verme en una próxima ocasión. Bye!